Hola, buenos días. Mi presentación va a ser muy breve, entonces no os preocupéis que no va a durar esto mucho más. Vamos a ver. Así como la modificación del HE y del HS son modificaciones importantes, el documento HS ha modificado completamente y HS ha incorporado una sección completa, la modificación en el documento básico de seguridad, la verdad que es muy puntual. Se refiere a dos apartados que hemos conseguido habilidosamente convertir en cuatro, creo, pero no más. Entonces la voy a explicar muy brevemente y estoy yo explicándola porque es muy cortita, pero está en la sala el equipo, María Ingeniares y Virginia Gallego, que han elaborado la modificación, estos cuatro apartadillos nuevos. Entonces, como digo, la parte de SI, estos son todos los documentos afectados por la modificación en general, pero la parte de SI que se modifica son exclusivamente dos apartados que hasta la modificación de ahora estaban uno en la sección 1, en el apartado de propagación interior y se refería a las características que tenían que tener los aislantes dentro de las cámaras ventiladas y cómo tenían que estar limitadas cada tres plantas o 10 metros. Y otro apartado pequeño dentro de la sección SI2 de propagación exterior, en que se decía cuáles tenían que ser las características de reacción al fuego de los sistemas constructivos de las fachadas. La tabla que tienen aquí debajo son un poco las características que estaban hasta el día de hoy y que todavía hasta junio se pueden aplicar voluntariamente. ¿Qué pasa con…? Voy a explicar muy brevemente cuáles son los parámetros que caracterizan la reacción al fuego de los productos de construcción. Los parámetros, las euroclases, que están normalizadas para todos los Estados miembros, son por un lado unos parámetros que van del A1 y A2 y bajan desde la B hasta la F. Los parámetros, según van bajando el comportamiento al fuego, así a grandes rasgos es peor comportamiento y ese parámetro viene a medir una serie de características como el incremento de temperatura que experimenta el material, la velocidad de propagación del fuego, el potencial calorífico, etc. Y se complementan con dos parámetros más, el parámetro S que mide la propagación del humo en el incendio y el parámetro D que es el parámetro de goteo que mide la caída de gotas y de partículas inflamadas. Lo que teníamos hasta diciembre de este año en realidad era una caracterización muy poca exigencia, digamos, más que muy poca exigencia, muy poco matiz en la exigencia que había. Se hacía una distinción entre los edificios de menos de 18 metros de altura y los edificios que tuvieran más de 18 metros. 18 metros, para que nos hagamos una idea rápida, son una planta baja más 5, es decir, hay un parque inmobiliario muy importante por debajo de los 18 metros. Para los edificios con menos de 18 metros de altura, hasta el día de hoy, estrictamente, a los sistemas constructivos de fachada no se les pedía ninguna clase en particular. Y para los aislamientos en las cámaras ventiladas se les pedía una clase B, S3, D2, siempre que no estuvieran interrumpidos por una barrera. Una barrera podía ser algún sistema E30, que diera una característica E30, siempre que eso sí tuviera más de 3 plantas o 10 metros. Es decir, a un edificio con menos de 10 metros tampoco tenía por qué tener ninguna clase en su aislamiento de fachada. Eso sí, siempre se consideraba que en aquellas fachadas que fueran accesibles al público, y cuando se dice accesibles al público, quiere decir que exista algún peligro de que algún elemento almacenado pueda llegar a prender porque el edificio esté en una vía pública o en una zona fácilmente accesible. No se considera que sea accesible un edificio dentro de una zona privativa, bien vigilada o una zona bien protegida por una urbanización, por una jardinería corriente. Para los edificios decía que sí que fueran accesibles al público, sí se pedía en general, tanto a los aislantes en cámara como a los sistemas constructivos de fachada, que tuvieran una clase B, S3, D2. Las exigencias sí que empezábamos a encontrarlas por encima de 18 metros y se pedía en general, tanto a acabados de fachada como a aislante en fachada, un B, S3, D2. ¿Por qué no se plantea la modificación de unos apartados tan pequeños? ¿Por qué? Porque en los sistemas constructivos de fachada se constata que se están modificando, llevan muchos años modificándose y cada vez más se implantarán nuevos sistemas de fachada. La fachada tradicional, que en general tiene un buen comportamiento al fuego, de hecho no había una gran exigencia, pero no hay grandes problemas, pero incendios en fachada está siendo progresivamente sustituida o compartiendo con nuevos tipos de fachada, como puede ser la fachada ventilada, la fachada con revestimientos exteriores tipo SATE, sistemas de aislamiento térmico exterior o sistemas de cámara ventilada que tienen un aislante en el interior, que son materiales que tienen un comportamiento distinto al de la fachada tradicional. Además, la realidad es que, como estamos viendo, toda la normativa, el contexto internacional, la normativa europea y nosotros mismos estamos pidiendo que cada vez más las envolventes de los edificios sean muy eficientes térmicamente y este tipo de nuevos materiales, la realidad es que dan muy buena prestación térmica, igual que dan muy buena prestación acústica, pero tienen unas características sencillamente distintas a la fachada tradicional y pueden producir el hecho de que la propagación del fuego por fachada ya empiece a darse de unas maneras distintas a las que se daba con la fachada tradicional. Entonces, ¿qué se pretende con la modificación? Simplemente adelantarse, planteándose que en un futuro las fachadas van a ser de tipos diferentes, adelantarse en las exigencias de la normativa y empezar a pedirles unas exigencias más adaptadas a las características y el comportamiento frente al fuego de este tipo de materiales. Aquí sí, ¿qué vamos a pedir a partir de ahora? Bueno, pues lo que en primer lugar se va a hacer es matizar mucho más las alturas de los edificios, hacer unas exigencias más matizadas y diferentes en función de la altura. Se ha dividido la exigencia entre cuatro rangos de altura, los edificios menores de 10 metros, los edificios entre 10 y 18 metros, los edificios entre 18 y 28 metros y los edificios muy altos, que tienen unas características y unas problemáticas particulares, de más de 28 metros de altura. Para los edificios más pequeños se ha establecido una clase mínima. Realmente esto es, como hemos visto antes, una incorporación, es decir, hasta ahora no había una clase mínima, no se pedía nada a los edificios más bajos. Ahora se pide una clase DS3 de 0 para los edificios de menos de 10 metros de altura y se mantiene la exigencia de la clase DS3, no se mantiene, luego lo veremos un poco más en detalle, el parámetro de caída de gotas se ha incrementado la exigencia en todos los casos. Antes era el parámetro D2, que es menos exigente, y se ha pasado al parámetro D0 para todas las alturas, en línea un poco con lo que se está pidiendo en el resto de los países de nuestro entorno. Bueno, pero vamos, se ha mantenido la exigencia para las fachadas accesibles que en los primeros tres metros y medio tengan al menos una clase DS3. Para estos edificios que están entre 10 y 18 metros, para los que recordamos que tampoco había hasta ahora ninguna exigencia para los sistemas constructivos o para los acabados de fachada, se pasa a una exigencia de una clase DS3 de 0 para los sistemas de aislamiento en el interior de las cámaras ventiladas. En realidad se mantiene la exigencia que había y mantenemos, excepto el parámetro, como decía, de caída de gotas. La exigencia para los edificios entre 18 y 28 metros es de DS3, en general. Y se sube la exigencia para los sistemas de aislamiento en las cámaras ventiladas para aquellos edificios de gran altura, de 28 metros de altura. Bueno, es un incremento importante de las exigencias, pero la realidad es que el sector, los sectores de revestimiento, pensamos que están preparados para asumir este incremento general. Voy a detallar un poquito para cada uno de los apartados. Como veis, no hay mucho más que contar, entonces lo voy a contar un poco despiezado de otra manera. Pero bueno, resumiendo, los sistemas constructivos de fachada pasan a tener como novedad un mínimo, una clasificación mínima de DS3 y llegan hasta el DS3 en los edificios por encima de 18 metros. Los sistemas de aislamiento en el interior de cámaras vuelven a tener un mínimo que antes no tenían y llegan hasta un A2, es un parámetro bastante, una clase bastante exigente en los edificios más altos. Les recuerdo el parámetro de caída de gotas, que en todos los casos se ha incrementado la exigencia. Antes estábamos en un D2. Sí que se ha comprobado que las gotas y las partículas inflamadas que caen durante un incendio pueden influir en la evacuación, incluso en la generación de fuego secundario. Como decimos, la modificación DSI es muy puntual, no es como el resto de los documentos, pero no hay que olvidar que el documento básico de seguridad en caso de incendio es un documento que se tiene que emplear en todos los edificios e intervenciones en edificios existentes de una manera muy global. El nivel de seguridad frente a incendio de un edificio es un compendio de una serie de medidas pasivas y activas que tienen que combinarse de tal manera que el nivel de seguridad conjunto sea un nivel aceptable y suficiente. El objetivo de todo el documento es que el edificio sea seguro. Esto lo digo porque de nada vale tener una fachada, que sea, resumiendo, hablando así muy urdamente, digamos, sin combustible si no se tienen los medios de evacuación suficientes o si los medios de evacuación no están suficientemente protegidos. También, por otro lado, en las intervenciones en edificios, que son siempre unas intervenciones que puedan ser complicadas porque los edificios existentes tienen unas características ya de por sí y pueden tener unas limitaciones en las intervenciones que se haga para rehabilitar las fachadas y son intervenciones que pensamos que cada día más se van a dar y que, además de todo, es deseable que sea así porque la reducción de energía, sobre todo, se tiene que conseguir a través de una adecuada envolvente. Realmente, como decía, para todas las intervenciones en los edificios existentes hay que tener en cuenta que muchas veces si se sustituye una envolvente que se tenía hay que tener en cuenta cuál es la que se está colocando porque pudiera ser que el comportamiento de la envolvente que se tenía fuera mejor que el de la nueva. Hay muy buenos envolventes exteriores en la actualidad y con unas grandes capacidades, pero siempre trabajando en edificios existentes no hay que perder de vista ese nivel global de seguridad como decíamos, que tiene que tener el edificio. Y esto es un poco todo porque no es más.